La escritura perdurable de Javier Valdés. El 15 de mayo de 2017, bajo un sol implacable en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, fue ejecutado el periodista Javier Valdés Cárdenas. Obvio, es decir, que el asesinato fue un gesto salvaje de la delincuencia organizada para callar la voz incómoda que señaló con el mismo rigor y valentía los ajustes de cuentas y ejercicios sanitarios de quienes participan en la guerra del narcotráfico en México, así como las alianzas con policías, funcionarios, políticos y demás miembros de esa estructura implacable que responde con balas al razonamiento. Y pues el día de hoy, maestros, estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Puebla, convocados por periodistas de todo el país, nos unimos y nos sumamos a esta jornada nacional de protesta en demanda del esclarecimiento del asesinato de Javier Valdés Cárdenas. Esta jornada de lectura y homenaje ha sido convocada también por activistas sociales para exigir fin a la impunidad de los asesinatos a periodistas y a la desaparición de personas, así como el respeto a la libertad de expresión. Nosotras alzamos también la voz en contra de la delincuencia y los feminicidios que nos agreden y lastiman a todas y a todos. Agradecemos al director de nuestra facultad, el doctor Ángel Xolocotzi Llanes, por el apoyo para realizar esta actividad que confirma el espíritu crítico y social de nuestra actividad académica, como debe de ser, frente a la brutal realidad que padece nuestro país y que nos afecta a todos y a todas. Muchas gracias a los maestros, maestras, estudiantes que están aquí y periodistas que también nos acompañan, y a todos los que van a participar y se van a sumar a esta lectura colectiva de los libros escritos por Javier Valdés, Periodismo Escrito con Sangre, Miss Narco, Los Morros del Narco, Levantones, Con una Granada en la Boca, Huérfanos del Narco y Narcoperiodismo. Quisiera mencionar que anoche, ustedes se habrán enterado también como nosotros por las noticias, y en esta mañana se supo de la detención de uno de los tres asesinos de Javier Valdés Cárdenas, sin embargo, nos preocupa que de verdad se dé con los autores intelectuales y quienes desordenaron este asesinato, que como bien sabemos, desafortunadamente, y es lo malo de que ya no confiamos luego en las autoridades, se crean chivos expiatorios, dado el contexto que estamos, época electoral, y bueno, esta misma jornada de protesta a nivel nacional, y todo el descontento que existe, pues de repente se fabrican a veces hasta criminales, entonces esperemos, y seguro la familia también, que haya una resolución e investigación que se castigue a los auténticos autores de este crimen, que como él lo denunciaba, pues en realidad es el narcoestado. La dinámica que vamos a hacer para esta lectura será la siguiente, cada uno de los participantes le da un fragmento de los libros que iremos prestando, tenemos una lista inicial de maestros y estudiantes, pero les pido que todos aquellos que se quieran sumar, pasen con las compañeras que están aquí a notarse, y enseguida pasen luego a la lectura. También, otra cosa muy importante que quiero mencionar, antes de darle uso de la palabra a mis compañeros, pues es el asesinato y desaparición de estudiantes, y desgraciadamente, a lo terrible ocurrido con los estudiantes de Ayotzinama, nos enteramos también anoche de la desaparición de estudiantes vecina de Jalisco, Javier Salomona Cévez, Francisco Ábalos y Jesús Daniel Díaz. Esto se suma a los cientos de jóvenes desaparecidos en el país, jóvenes estudiantes como ustedes, víctimas del crimen organizado y del narcoestado, denunciado por Javier Valdés. Así que con este homenaje a Javier Valdés Cárdenas, hacemos también un homenaje a todas las víctimas de un México, desgraciadamente, convertido en un infierno. Vamos a escuchar ahora al periodista Martín Hernández Alcántara, compañero, colega y amigo de Javier Valdés. Muchas gracias, maestro. Nos agradecemos mucho, por supuesto, a la Facultad de Filosofía y Letras que haya tenido esta iniciativa, a la convocatoria y organización de este homenaje a Javier, que como bien dice la maestra Diana, no queremos que sea solamente un homenaje a nuestro compañero, sino sobre todo un acto de exigencia de justicia para que se esclarezca su asesinato y de otras decenas de colegas que han perdido la vida asesinados simplemente por ejercer su deber, que es el deber de informar a la sociedad. Como bien comenta la maestra desde ayer, se sabe que ha sido detenido uno de los tres presuntos asesinos, bueno, un presunto asesino, de los tres que acabaron con la vida de Javier el 15 de mayo del año pasado. 12 balazos le dieron a Javier en aquella mañana cuando él salía de la última junta que tuvo en el semanario que fundó y que dio cobertura como muy pocos otros medios en la zona norte a lo que estaba sucediendo con el narcotráfico, el crimen organizado y muy particularmente a la colusión del crimen organizado con las instituciones, con los gobiernos y al parecer en sus últimas investigaciones con el ejército. La familia, algunas organizaciones y colegas de Javier han mostrado sus reservas por la detención de este sujeto, se espera mayor información, levanta sospechas, al menos sospechas y suspicacias que a punto de cumplirse un año del asesinato de Javier, pues haya la coincidencia de que se está deteniendo a uno de los presuntos culpables, es decir, que no se detuvo antes, que no se detuvo inmediatamente y que no se está deteniendo después, sino justo en el momento en que hay una jornada nacional para exigir el esclarecimiento de su asesinato y bueno, en México no somos para nada ajenos a la fabricación de asesinos solitarios, de chivos expiatorios, así que las reservas mostradas por la familia, por los colegas de Javier, los colegas que trabajaban con el NU12 y que trabajaban con él en Sinaloa y las organizaciones, pues también es una, digamos, una reserva compartida de los periodistas que estamos en Puebla y quienes estamos haciendo nuestra propia cobertura de lo que pasa aquí en el Estado con algo que también está sucediendo que tiene que ver con el primer organizado y que es el huachicoleco, básicamente una variante del narcotráfico que se dedica a extraer hidrocarburos de Pemex, pero que tiene totalmente las mismas formas sádicas, sanguinarias, de saña que tiene el narcotráfico, descuartizados, descabezados, asesinatos, enfrentamientos, ustedes saben que eso está sucediendo constantemente ya en Puebla porque es una plaza que ya es de disputa de estas bandas. Así es que nos unimos a la exigencia de justicia y pues también tenemos esta noticia de los tres chicos de estudiantes de cine en Jalisco la noticia es terrible creo que no debemos apuntar sobre ella lo que pasó con sus cadáveres y la respuesta que dan las autoridades es siempre la misma fue el narcotráfico fue el crimen organizado y luego se criminaliza a los jóvenes se criminaliza a las víctimas pretendiendo hacerlas pasar también por delincuentes por parte del crimen organizado y parece que ya con esa respuesta que dan todo está resuelto por principio de cuentas hay que decir que en el caso de Javier si este hombre fuera detenido fuera el presunto culpable faltan otros dos actores materiales y faltan los actores intelectuales se habla posiblemente de un líder del crimen organizado del cartel de Sinaloa de Damaso López deseado licenciadito y bueno estos grupos no actúan solos actúan bajo el manto protector de las autoridades en todas partes o sea no son gente que no pueda ser ubicada o que no sea conocida por las autoridades así es que debe haber por supuesto colusión ahí de algún tipo de autoridad no sabemos en qué nivel pero la verdad así es que mientras no sean detenidos y castigados todos los culpables del asesinato de Javier pues no habrá justicia como no habrá justicia para ningún periodista asesinado como no habrá periodista para los chicos asesinados en Jalisco como no habrá justicia para los 43 desaparecidos ni para todos los asesinados y desaparecidos de este país el problema no es solamente el asesinato y como el crimen organizado campea a sus anchas sin que nadie lo pueda detener y la autoridad se expulsa con su negligencia pero esa negligencia le llama sospecha y aparece complicidad porque si no pueden ni protegernos o son negligentes o están coludidos no hay otra razón lógica para para explicarnos eso celebramos pues que estén aquí que sobre todo sean jóvenes universitarios quienes estén participando de este homenaje que le demos lectura a la obra de Javier que es basta que es desgarradora que es contada por un hombre que estuvo en el frente de guerra y que es uno de los caídos más por estar narrando simplemente lo que todos parecemos en este país porque no hay nadie que esté a salvo de la violencia bueno si los hay esos que viven en mansiones que tienen para comprarse guaruras para tener camionetas blindadas esa es la única gente que está a salvo en este país de ahí ni pobres ni ricos ni jóvenes ni viejos nadie está a salvo de la violencia insisto porque hay un gobierno diligente o al menos cómplice gracias escuchamos ahora al maestro Juan Carlos Canales Fernández gracias gracias bueno gracias Diana por la invitación y hablando que la Universidad de Ecuador que se mantenga como sea un área del corregio de la dictadura retome una de las áreas fundamentales para las que estamos en el mundo que es la discusión política desgraciadamente la universidad pública no solo está al barrio y ancho del país en el mundo desde Alejandro frente a la situación del país en general y sobre todo frente a la dramática situación del país que vivimos ante las protestas contra los feminicidios en Puebla ante la protesta por la situación electoral en Puebla la gran ausente ha sido la universidad pública después el papel histórico que ocupamos durante los 70's desde los 60's y 70's y creo que tenemos que recuperar ese papel frente al país frente al Estado no como son enemigos desde luego pero sí como una institución que genera opinión pública la universidad tiene que generar opinión pública desde la talento tiene que generar alternativas a desarrollo urbano a la resolución de los problemas de la violencia es nuestro lugar en el país el país invertido mucho en nosotros somos hijos de la universidad pública los que hemos tenido la suerte de tener becas y estudiar fuera o dentro del país es gracias a la inversión de todos ustedes entonces como ayer unos muchachos de filosofía pasaron a a invitar al colegio de literatura a un debate y hacer un pliego de auditorio para enviárselos a los candidatos a gobernador de Puebla a la presidencia de la república y los invitar a participar creo que tenemos que romper ese espíritu de diálogo esa tarea que es fundamental para toda humanista que es problematizar el presente de muchas herramientas pero que no podemos avalir esta realidad atroz que en el último sexenio hicieron treinta y tantos por ciento los muertos por homicidio y vamos al crimen de la contra es decir ese sexenio van ciento cuatro mil muertos a diferencia de los ciento dos mil o ciento mil del periodo de Caterón ¿sí? ¿cuántas mujeres asesinadas van en Puebla? el tema de Huachacol que no se reduce solo el problema del narco no se reduce solo al trasiego de drogas que en Puebla es alarmante sino todo lo que se genera alrededor del narco secuestros violencia y lo que yo insisto en los debates públicos jóvenes es que el tema de la corrupción no es un tema abstracto que ponga a las instituciones a rodillas frente a los poderes fácticos lo que está en juego es nuestra calidad de vida ¿sí? nuestra calidad para ganar una ciudad para que ustedes puedan salir de las noches sin temor a ser asaltados o que les toque una balacera o a que por equivocación haciendo una tarea universitaria vayan a firmar una casa de seguridad que no sabían que era una casa de seguridad como pasó en Guadalajara y entonces les interceptan los del cártel de Nueva Generación de Jalisco y los matan los muchachos no sabían que era una casa de seguridad como tampoco los muchachos de Yotzinapa sabían que uno de los camiones que secuestraron iba cargado de cocaína y por eso los cruce de ejército y se los entregaron ¿sí? era como piensa el crimen no piensa ¿no? entonces los tienen detectados los desaparecen los cuerpos entonces lo que se está en juego con decir esta caminar de vida la corrupción atenta contra la educación contra la salud contra nuestra la libertad sobre todo ustedes que son jóvenes tienen el derecho a vivir una ciudad a la hora que sea a su uso también a la hora que sea ¿sí? y no estar justificando o negándoles el derecho a la libertad a que usen unifal de las mujeres ¿sí? porque hay un peligro la primera obligación del Estado es ofrecer seguridad a su supermercado y en ese sentido no es lo que produjo un Estado fallido ¿sí? porque ni nos brinda seguridad ni concentra el uso legítimo de la violencia que es la función del Estado poder conseguir un arma en Puebla es más fácil que conseguir un chicle de jóvenes y el arma aquí tiene entonces me parece que tenemos que responder a esta terrible realidad de empobrecimiento de crisis política de crisis ambiental ¿sí? que nos está atravesando y que nos sabemos a los usuarios y por otro lado jóvenes solo va a depender de nosotros que este país cae ningún tecnócrata doctorado en Estados Unidos en economía ningún niñito cabe tres idiomas lo que sea saber en economía de habitaciones ningún redentor que cree que por una especie de iluminación profana para utilizar un término normal para ver el camino de iluminación profana va a guiar el destino de este país los únicos que podemos guiar el destino de este país somos nosotros ¿sí? si ustedes vieron el debate la última palabra que apareció fue de la sociedad todos van a salvar el país Margarita nos va a detener de todo con este discurso tan enamorado del hombre de Estado hablando de leyes transversales no nos va a salvar no nos va a salvar los que no porque nos han condenado al peor periodo de la historia de México ¿no? desde David estos doctorados en economía que permitieron la peor crisis Anaya deshizo el pan finalmente Anaya es uno de los principales responsables de haber deshecho el único partido verdadero de la sociedad de la historia económica hasta que se convierte un pobre y luego Anaya ¿cómo puede pactar a Anaya con un tipo como Moreno Patria? ¿sí? ahí está el pacto ¿no? entonces nos manda su esposa la candidatura es llevar por la quinta porción preliminar al Senado ¿sí? y toda toda la estructura de diputados o senadores es ni siquiera del pan es de Moreno y hay que sentar porque Puebla se descompuso a una velocidad como en un estado del país en los últimos siete años mientras el problema del narco lleva años en Tamaulipas en Veracruz en Puebla en un sexenio se deshizo el estado ¿sí? y no solo el guachicol está el tema de las minas en el cielo abierto en la sierra de Puebla ¿sí? teniendo acabar con el agua de la región para llevarnos a las minas ¿no? ayer el presente para participar en este programa de radio con los defensores de auditorios en las en la en la Sierra de Puebla y los están criminalizando por oponer a eso entonces eso pasa porque nosotros lo permitimos vean lo que pasó en Nicaragua tuvo tuvieron que tirar el proyecto del Banco Mundial de Desarrollo sobre las pensiones porque eso el porcentaje de reducción de pensiones si todos son políticas del Banco Mundial de Desarrollo una sociedad organizada que echó abajo a este proyecto de pensiones que agujó 20 monedos vean lo que está pasando en Túnez ¿sí? en una monarquía musulmana los tunecinos han logrado ¿sí? liberalizar al Estado en mejores en los en los que es el respeto a derechos humanos votaciones libertad para mujeres entonces ¿cómo es posible que las cumbaberas árabes sin ninguna trayectoria democrática en nuestros países nos tengan una lección a un país como el Místico ¿por qué? porque tienen sociedades fuertes entonces si no logramos construir una sociedad fuerte que diga no a las decisiones de gobierno que salga a la calle a exigir ¿sí? justicia para las mujeres para los periodistas México es el país más peligroso para crecer el periodismo más que Iraq más que Siria estamos hablando de un país de primera o creíamos que era de primera ¿sí? y nos deshicieron el país ¿y quiénes vamos a pagar nosotros? porque los Afores que se fueron al aeropuerto internacional no nos van a generar intereses a nosotros si a mí me generan intereses los Afores que nos invierten ahí no se están enriqueciendo con nuestro capital con nuestro trabajo y nosotros lo permitimos entonces este país va a cambiar el día que como universitarios tengamos el valor de decir no ya basta estamos hasta la madre y por último por supuesto que el asesinato de Javier del hijo de Sicilia de tantos que los daban no es el crimen organizado que los manda a matar le importa un carajo que Martín o que yo hablemos de Marco o mal de él en un programa de radio con un periódico por supuesto detrás de los sicarios detrás de estos tres paradójicos lo que está son políticos aquí en una canción no le importa que Javier o que quise dé su nombre en público mientras no bloqueen sus circuitos de enriquecimiento y de distribución ¿ustedes creen que el chico no le quiere salir en sociales del sol de Puebla? por supuesto que no entonces lo que tenemos que señalar es que detrás de este sicario que ojalá no sea un pobre muchacho que va usando la que pasa en este país no es el culpable como en el caso de Colosio es que nadie sabe qué pasó en esas horas en las playas de Tijuana que cambiaron uno por otro ¿qué pasó? digamos el problema no va a resolver que hayan pescado aunque sea este disparador él no resuelve que tienes quien está detrás y detrás de esto están oportunidades políticas ¿sí? o eligencia que posible entonces esto que bueno que es el primer paso que haya encontrado esta persona pero ojalá ojalá que lleguemos a saber porque nunca sabemos quién mató a Colosio ni al carnal posadas ¿sí? no sabemos nada en este país y solo vamos acumulando heridas y heridas y luego se asustan la clase política de que no estemos votando por López Obrador sino en contra de estos ¿sí? que un otro lo decían de esto que escribí ¿quién creó a López Obrador? ¿de izquierda? los universitarios por supuesto que no es como Frankenstein un producto del PRI de Peña Nieto de Calderón ellos son los que realmente fabricaron a López Obrador y ahora se asustan ¿sí? ¿y cómo es posible que un país permita que llega a la boleta de un tipo como el bronco ¿sí? el otro que no es eso es que ayer ya también narcos amenazaron con corretar y de la radio a los alumnos eso es lo que pienso que lo que dijo el bronco tiene peso en la sociedad ¿sí? y claro que hay mucha gente que está pasando un militarizado cuando cuando se volvió el predestado en la Argentina la mitad de la ciudad de Argentina aplaudió ¿sí? ¿por qué? porque Argentina era en carros se dieron carros secuestros bombazos todos los días y la solución es militarizar o cortarle la mano a la gente esa va a ser la solución y eso es lo que está pasando con los marchamientos ¿sí? ¿por qué? porque el Estado de Derecho no funciona ¿quién deshizo las instituciones dentro de este país? ¿la guerrilla López Obrador? ¡no! el PRI imponiendo un fiscal parte del PAN armoniando al PRI en posición fiscal a modo entonces jóvenes si ustedes creen que López Obrador va a resolver algo acuérdense lo que decía el maestro después de la ilusión sigue la política si entramos en una escala del turismo después del trufo de López Obrador va a ser peor entonces ¿qué tenemos que hacer? recuperar el espacio público recuperar la ciudad por la ciudad es nuestra es el modelo barrio es el gobernador del Estado de México es nuestra y repito no podemos perder en una de las tareas principales intelectuales y morales es dar respuesta con universitarios a lo que estamos viviendo hay que politizar la universidad hay que politizarla en el mejor sentido es decir discutir lo público eso es la política para que estén en eso entonces celebro que estén aquí y ojalá que esta sea una de las primeras actividades que sigan porque día a día en este país tenemos un motivo para protestar para estar enojados para mirar la madre al Senado a los diputados a los secretarios de Estado entonces ojalá que esto sea un hechizo que prenda a la ciudadanía y ojalá que cada uno de ustedes al día siguiente de las elecciones gane quien gane pase a ser oposición porque necesitamos convertirnos en oposición frente al poder en este país sea del signo que sea de acuerdo pues muchas gracias y felicidades Muy bien queridos compañeros estudiantes maestros vamos a iniciar entonces con la lectura de este libro hemos seleccionado algunos fragmentos vamos a empezar contigo Roselín María Roselín de Alunio Zapata nos va a leer Cobrar por Muerto Buenas tardes Sinaloa suma cerca de siete mil muertos en cinco años y casi cada cuatro meses de lo que va de la administración estatal encabezada por Mario López Valdés Maloba como la academia de ferreterías de la que el mandatario es dueño desde hace años más que los cerca de seis mil seiscientos que sumó en los seis años de gobierno en el sección anterior Jesús Aguilar Padilla Maloba prometió disminuir la violencia especialmente los delitos de alto impacto entre ellos los homicidios no lo cumplió igual que el cambio que ofreció cuando era candidato por la alianza opositora integrada por los partidos acción nacional de la revolución democrática el partido del trabajo y movimiento ciudadano antes convergencia era la oposición al tricolor el revolucionario institucional del que López Valdés fue senador y en el que había militado durante años ofreció un gobierno de cambio ese fue su eslogan y principal discurso la reversa también es cambio eso no lo dijo y su administración se desnudó como una de las más corruptas en la historia de la entidad coludida con la organización criminal que dirigen Ismael Zambada García el mayor y Joaquín Guzmán Loera el chapo hoy preso y en vías de extradición a Estados Unidos el cártel de Sinaloa alrededor de 7 mil y contando en los cerca de 8 meses que faltan la cifra sin duda y lamentablemente aumentará igual que la pobreza el desempleo la falta de oportunidades la deserción escolar y la desesperanza el gobierno de Maloba fue por esto y otras razones muy parecido a los emanados del priismo más tradicional que incluyen además de actos de corrupta voracidad la represión ante el disenso el cuestionamiento la crítica y la protesta social en este contexto realizan su labor los periodistas sinaloenses en medio de una organización criminal el líder en el país y a nivel internacional y bajo el yugo de un gobierno coludido con los criminales represivo y abre la piña a la hora de hacer negocios con los recursos públicos y es aquí parado en la jornada de cualquier noche de cualquier día donde está Ernesto Martínez Cervantes el Pepis con su cuello largo y su piel morena el pelo ondulado y ese andar de compás abierto y seguro con su cara colgando del hombro o embuñada cuando está cerca de realizar alguna cobertura o para lo que se ofrezca sus salarios de alrededor de 9.600 pesos al mes sus jornadas son de 24 horas de trabajo y 24 de descanso pero los fines de semana sube 48 horas de trabajo y otro tanto de descanso los pagos adicionales macabros y penosos son por muerto Pepi recibe además de su salario 150 pesos por muerto ya sea por accidente o por asesinato callar una voz combativa es romper las palabras de una comunidad a continuación un texto de Juan Villoro el 15 de mayo 12 tiros acabaron con la vida de una de las mejores personas del país formado como sociólogo fundador de la comunicación independiente Río 12 que dirige Ismael Bojórquez corresponsal en Sinaloa del periódico La Jornada autor de libros imprescindibles sobre la violencia en México como Misnarco Levantones Mala Hierba Valdés Cárdenas luchó contra la indiferencia en un entorno anestesiado por el miedo por el miedo y describió el horror sin dejarse influir por él cuando presentamos su libro Huérfamos del narco en Juliacán en 2015 destacó la principal lección que recibió de los niños que perdieron a sus padres en la funda guerra contra el narcotráfico ninguno de ellos hablaba de violencia las ausencias el espanto y el sinsentido nos lo habían llevado al rincón él actuaba con el mismo temple de sus informantes sabía que la mejor forma de superar a los adversarios consiste en no ser como ellos en medio de la tormenta preservaba el sentido del humor el afecto la empatía por los demás su conciencia crítica no estaba animada por el hombre sino por la búsqueda de la verdad durante medio siglo vivió para mejorar un país que no supo protegerlo y que lo ha convertido en uno de sus mártires buenas tardes el texto se titula yo quiero ser normalista normalista rural Julio César lo dijo no una sino cientos de veces él quería ser maestro normalista rural estuvo este segundo año en la normal de Tenería en Tenancingo a unos tres kilómetros de su casa en Tecomatlán pero se salió o más bien fue expulsado acostumbrado a cuestionar integrante de una familia disidente y crítica él era de esos que no se quedan callados y que suelen no medir las consecuencias él joven atlético dedicado al estudio amiguero e inteligente en una de las asambleas organizadas por el comité estudiantil liderado por estudiantes activistas que en estas normales del centro y sureste del país tienen mucho peso social y poder dentro del plantel al grado de controlar la admisión de nuevos educandos a Julio César se le ocurrió preguntar en qué gastaban el dinero que ellos colectaban en la calle las plazas los camiones y centros de trabajo regularmente eran los de grados inferiores sobre todo de primero los que salían a botear a pedir cooperación a los ciudadanos que viajaban en vehículos particulares o camiones y a los peatones o clientes de negocios o empleados bastó con preguntar eso para que lo vieran como enemigo a los pocos días las autoridades del plantel no le anunciaron que estaba fuera y le dieron sus papeles nos revela Cuitláhuac su tío y también maestro normalista y exintegrante de un comité estudiantil y egresado de Tenerías el tío es alto y recio pero también amable parece investigador policía periodista sacerdote y guía espiritual ordena ahí en el comedor atiende aconseja su jefe los demás familiares lo ven con respeto y lo saludan con mucho cariño cualquier duda sobre alguna fecha nombre o dato pide que mejor nos esperemos a confirmarlo hay que estar completamente seguros confirmar y ser precisos estamos hablando de algo serio dice junto al comedor grande para unas 12 personas hay varios ejemplares de la jornada sobresale la portada del 21 de febrero con letras grandes anunciando la nota principal no cerrar el caso de los 43 exigen eurodiputados el encabezado parece tener sentido de pertenencia está ahí en el seno de una familia de una de las víctimas de Iguala de la normal de Yotzinapa uno de los 6 muertos en los hechos de esa noche y madrugada funesta léeme dice el periódico del sábado ahí a esa familia pertenece el ejemplar pero también la información el caso y sobre todo la lucha gracias la compañera viene de Sinaloa buenas tardes primeramente supongo que muchos de los que están aquí también han visto antes por los corredores como ustedes saben la UAB tiene un muy buen sistema de movilidad y tiene lazos con la Universidad Autónoma de Sinaloa de la UAB no solamente provengo yo sino venimos 5 colichis de hecho uno por parte de la Universidad de Guanajuato y 4 estudiantes por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa iba a leer algo pero sinceramente creo que es más importante lo que como yo que vengo de allá tengo para decirles a ustedes Sinaloa hacemos un montón de cosas no solamente somos narcotráfico somos canciones somos teatro somos ganadería somos el mayor exportor de agricultura de todo el país y es impresionante como es que yo estando aquí y no siendo experta en el tema tengo que aclararles que no todos somos narcotraficantes que no todos tenemos lazos con el narco que no todos nos dedicamos a eso y que somos personas muy alegres que Sinaloa es un estado muy hermoso a su manera que hay mucha naturaleza no somos desiertos somos montañas somos mar somos ex sinaloenses somos lavanda somos alegría somos gente que te va a recibir con un abrazo somos gastronomía deliciosa somos Javier Valdés somos personas que luchan por no quedarse calladas con lo que estamos pasando porque el narco no solamente afecta de Sinaloa hacia todo el país afecta a la misma población afecta a las rancherías afecta a las personas que tienen que bajar del monte del cerro porque ya no pueden vivir ahí por la situación del mismo narco de la misma política que realmente allá son una misma cosa son una misma cosa no se puede hablar que son cosas diferentes el narco no es nuestra cultura el narco no somos Sinaloa somos un montón de cosas excepto el narco y la verdad si no quiero aclarar porque tengo casi cuatro meses aquí y es lo primero que todo el mundo me menciona y creen que somos personajes que llevamos sombrero y botas y un montón de alajas o de joyas que todos somos buchones que todo el mundo escuchamos narco corridos y no es así entonces los invito de verdad los invito a visitar Sinaloa los invito a que se atrevan no les puedo decir que no hay lo que estamos mencionando ahorita porque si lo hay mucho pero no es todo y la verdad sigue habiendo más gente buena que mala sigue habiendo más gente llorando por sus pérdidas por sus seres amados que gente que se dedique a matarlos entonces procediendo a eso voy a empezar con la lectura Premalición en el cuaderno que Julio César Mondragón Fontes usó como diario hay versos letras que parecen de canciones y también dibujos cartas empezadas que nunca terminó y mensajes íntimos a algún amor o ilusión pero siempre era él sus estrellas en lo alto sus lunas y octubres en cualquier mes del año y esa forma de ser indeclinable y fuerte honesta y divertida queriendo arreglar el país ayudando a sus amigos escuchándolos y manteniéndose cerca de su tío Cui de su madre y su hermano Lenin y claro de su esposa Marisa en una de las últimas páginas se lee una persona como tú es difícil de encontrar fácil de querer e imposible de olvidar luego mensajes de amor palabras sobre la amistad y sobre sí mismo te regalo lo único que tengo mi corazón ya no lo necesito porque ahora vivo en el tuyo en la última hoja que rayó un dibujo es una muerte grande casi del tamaño de la hoja de ese cuaderno tamaño calta una muerte que sonríe macabra y trae una guadaña que parece destellar también grande en lo alto una muerte sin ojos huesuda con los dientes expuestos así como él tirado ensangrentado todos los huecos y músculos y huesos a la vista luego de ser asesinado del libro Huérfanos del Marco gracias Claudia y Felipe continuaban con su vida de matrimonio normal un día iban por los niños a casa era octubre octubre siempre rojo octubre son los atardeceres rojos la luna inconmensurable o fano y fascinante seductora en lo alto arriba de los edificios y semáforos más allá de montañas y de antenas y de cables y ese taldecer rojo, amarillo azul, verde, anaranjado blanco en octubre el firmamento se incendia allá a lo lejos donde se acaba la tierra y cojura la arena con el mar y las olas van y vienen allá en la puesta del sol a donde nadie llega algo se incendia algo arde eso es lo bueno de vivir en Culiacán octubre esa luna los atardeceres el amigo de Claudia el reportero contó que a principios de octubre en medio del festival cotidiano de la violencia de los proyectiles y los orificios sangrientos volvió a decirle que se cuidara que se fijara en lo que publicaba y le repitió si me entero de algo si sé que te quieren matar te voy a avisar para que te vayas en ese momento lejos lejos de la ciudad a otra ciudad a otro país Claudia y Felipe iban juntos en la pilo blanca esa que ella se quería comprar pero con su dinero no con el de él era el día 16 un vehículo comenzó a seguirlos era otra camioneta negra unos testigos afirman que era Cherokee y otros Trade Desert tres, cuatro sujetos se les emparejaban les hacían señas cuentan que se hablaron que platicaron o discutieron los vecinos dijeron a los agentes de la policía ministerial que les pareció escuchar gritos Felipe ya estaba fuera de gobierno sin radios ni armas ella le dijo algo le gritó más que yo nos van a matar los perseguidores sacaron pistolas por las ventanillas 20 disparos quizá más los agentes encontraron castillos calibre 38 y 9 mililitros la mayoría de los impactos fueron en la espalda cabeza y toras los cuerpos quedaron ahí en la cabina de la camioneta recostados inertes fríos el 5 de diciembre de ese año mi padre del ex militar un hermano y su madrasa fueron ultimados a balazos en el interior de una casa a pocos metros del lugar donde fue ejecutada la pareja en las indagatorias de la coordinación de homicidios dolosos y el ministerio público especializada en ese tipo de casos en Sinaloa se incluyeron varias líneas de investigación sobresalen una de ellas las amenazas de muerte recibidas por la olla y varios días después de que le dieron la noticia a la joven hija del narco se fue su padre la mandó a donde ella quiso la puso le puso casa le dio dinero versiones extraoficiales señalan que vive en otra ciudad pero dentro del país aunque otras fuentes aseguran que emigró al extranjero el amigo de Claudia el reportero escribe para sí no para publicar dijiste que me ibas a avisar y siempre pensé que tú irías a mis exequias pero ahora que estás muerta no te puedo enterrar soy un zombie no hay salvación somos como premuertos como precadáveres y ya todos estamos casi muertos gracias